¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Chicos, hoy vamos a ver todo lo nuevo que viene en la temporada 5 en el Arena Breakout. Estamos aquí en la página web del juego y vamos a ver las notas de parche con todo lo nuevo que va a venir en esta nueva temporada, chicos. Entonces, gente, vamos a comenzar. Nos dice que la nueva temporada llega este 25 de julio. Va a tener un nuevo mapa que se llama la mina, gente. Nuevas armas y nuevos equipamientos. También va a llegar una nueva jefa a la zona oscura. Entonces nos dice que el emparejamiento se va a interrumpir el 24 de julio y el servidor se desconecta el 25 de julio desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana. Entonces eso, chicos. Aquí nos dice hora de desconexión, 25 de julio desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana. Nos dice un mapa totalmente nuevo, la mina. ¿Qué más nos dice? Viene una jefa nueva. El comandante que dirigió el ejército del sur contra el distrito de la granja. Habla con autoridad y un deje de arrogancia. Se dice que fue reclutada por un equipo de operaciones especiales de Colón y ahora lleva la insignia de Black Gold. Entonces ya luego les enseño una imagen de la nueva jefa. Igualmente llegan cuatro nuevas armas. También llega un nuevo modo que es de eliminación de equipos. Este llega del 1 al 28 de agosto. Esto va a ser un 4 versus 4. También llegan universales, llaves universales gratuitas, gente, por iniciar sesión del 25 al 28 de julio. Si inician sesión en esos días les van a dar una llave universal gratuita. Dice recompensas del primer aniversario en toda la temporada 5. Inicia sesión cada semana para reclamar un kit rápido de fichas de pala de ingeniero y tarjetas rasca y gana. Estas fichas de pala tenemos que juntar para conseguir la nueva arma cuerpo a cuerpo que es totalmente gratis. Tenemos del 25 de julio al 28 de agosto una avalancha de eventos preparados para celebrar el primer aniversario de la arena Bricao chicos. Inicia sesión para empezar a llenar tu bolsa en el evento pila de cohen. Gana monedas de aniversario para canjearlas y llevarte una llave universal, un kit rápido y cajas de suministros a partir del 8 de agosto. Tenemos del 25 al 7 de agosto. Inicia sesión y recibe una prueba de caja fuertes antibalas, una llave universal, monedas y kits rápidos. Entonces aquí vamos a conseguir monedas gratis gente. Del 25 al 14 de agosto completa misiones del desafío de aniversario para ganar monedas de aniversario e intercambiarla por fantásticas recompensas. Del 29 al 14 de agosto completa misiones y pon cohen en tu pila para obtener una recompensa del 100%. Reclama tu asignación de cohen a partir del 8 de agosto. ¿Qué más tenemos chicos? Del 25 de julio al 10 de octubre utiliza los pases de suministros para conseguir o cosméticos obtener limitados como el atuendo de persistencia en combate y el atuendo de persistencia para AKM. ¿Qué más tenemos? Otro evento gente. Fuegos artificiales de 2024. Del 25 de julio al 21 de agosto utiliza los pases de suministros para cosméticos y obtén atuendos de fuegos artificiales. Y también sacar compases de suministros y también nos van a dar fichas de apariencia. Esto se puede canjear por otros cosméticos gente. Tenemos el nuevo pase de batalla. Nos dice sube de nivel tu pase de batalla para conseguir recompensas de suministros exclusivos. Desbloquea tu pase avanzado para obtener el M110, todo terreno, la pistola F57 oceánica, la caja de expansión grande y otros objetos raros. Tenemos el paquete de fin de semana del 25 al 28 de julio. Consigue COEN a un buen precio en el paquete de descuento de fin de semana disponible solo por tiempo limitado chicos. Entonces venimos de acá a las mejoras. Nos dice preparación para asalto. Nuevo mensaje de aviso cuando no tienes llaves para el mapa actual. También mejoras de formación de equipos. Ahora puedes enviar una solicitud para unirte a otros equipos, incluso si ya formas parte de uno. Nueva función de nota de amigo, añadida para personalizar nombres. ¿Qué más? Se agregó el punto de vista en primera persona a las previsualizaciones de aspectos de armas. Los aspectos pueden aplicarse a los cargadores al preparar la munición. Se mejoraron las funciones de compartir la configuración del arma y de compartir códigos gente. Ajuste de balance. Estas son mejoras para las armas. El rifle de asalto AN-94 tiene mayor precisión y menor penalización. La precisión durante las ráfagas. El rifle de tirador BSS tiene mayor control del retroceso vertical y horizontal. ¿Qué más? No vamos a leer todo porque hay bastante gente. A ver, dice esta. Se dificultó la capacidad de distinguir la dirección de los pasos cuando los jugadores están envueltos en una nube de granada de humo. ¿Qué más chicos? De las cajas fuertes, electrónicas y clásicas chicos. Y eso sería todo gente. Eso sería todo lo que viene en la nueva temporada 5. En el arena bricado. Ahora vámonos a estas imágenes gente. Miren chicos, esta es la nueva jefa que viene en esta nueva temporada. Aquí nos dice la locación donde la vamos a poder encontrar. En la granja. En el mapa de la granja. En la ubicación de motel. En los establos y en el moelle gente. Esta nueva jefa tiene la filiación de Black Gold. Entonces para que la puedan conocer chicos. Acá tenemos lo del nuevo vehículo que también viene. Funciona gas o gasolina. Los pasajeros pueden disparar o curarse. Tiene una durabilidad. Y lo podemos conseguir con el operador André. Tenemos el nuevo modo que viene. Eliminación de equipos. En los mapas de la granja. Cresta Norte. Televisión. Y armería. Es un 4 versus 4. El primer equipo que consiga 4 puntos gana. Y eso chicos. Estas son las nuevas armas que vienen. Dos armas ligeras. Y dos rifles de asalto. Y eso sería gente. Lo que en las notas de parche. De la nueva temporada. Chicos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal. Gente que es totalmente gratis. Para comenzar con la nueva temporada. Haciendo misiones. Conociendo el nuevo mapa. Y para tratar de eliminar a la nueva jefa también. Así que deben estar suscritos al canal. Chicos. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden. Nos veremos. En una próxima misión. ¡Suscríbete al canal!